Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer Dime si soy para quien se pone a mi mar Dime si hoy por hoy vale la pena Dime si vas a infectar otra vez Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer Buenas noches, bienvenidos a la mar de Pimpi, welcome to Palomar Pimpi Esta noche les vamos a invitar por un poquito del flamenco retrofusión El importante es divertirse, tocar la forma, bailar y bailar el que quiera Soy como una sombra, de la de tu almohada Soy como una sombra, que ha perdido el alma Soy como una sombra, letra de tu almohada Soy como una sombra, que ha perdido el alma Soy como una sombra, que ha perdido el alma Soy como una sombra, que ha perdido el alma Dime si hoy por hoy vale la pena Y si vas a infectar otra vez Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer Yo lo podo decir, mas couples que haya jugado Soy como una sombra, que ha perdido el alma Soy como una sombra, que ha perdido el alma Yo lo encoje que hacer que Lность Quiero tener buena, que ha perdido el alma Gracias.